Camisa transpirada, melena mojada, me puse en los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola, se está moviendo, tiene un cuartentazo violento Que alguien saque a bailar Esto ya fue La Tributina Traonga La saque a bailar, me digo que sí No me va a dar, te lo cuento a ti La saque a bailar, me digo que sí La saque a bailar, te lo cuento a ti Cuando ese pajarito entraba, lo primero que yo vi Fue esa chica linda y bella y simpático sonreír Poco a poco y caminando, hasta ella me acerque, le dije que hermosa dama Y nunca me acerque, la saque a bailar, me dijo que sí No me va a dar, te lo cuento a ti Bailando, 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 al ritmo de plena Con esa mulaca, la noche completa La pieza estaba encendida Y empezaba el vacilón, mi pesa y impedecida La saque a bailar, me digo que sí Yo no le deseo a nadie lo que me ha pasado a mí La saque a bailar, me digo que sí Ya con ella me despido, la historia llegó a su fin ¡Vamos! 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 ¡Vamos al carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sol excelente, excelente soy yo!